A veces me pregunto ¿Cómo reemplazarte si por casualidades que hay en este mundo yo te pierdo? A veces siento la sensación de que estoy soñando Y la humedad de un beso tuyo me devuelve el alma al cuerpo Es como si cambiara el aire por tu aliento Y creo que no existe ni un pedazo de mi ser que no exprese lo que siento Y esa eres tu mujer que baste en algo de la vida Tan solo con tu risa vas sanando mis heridas Esa eres tu mujer que convierte en mis lagunas Manantiales de amor donde brotan mis fortunas Esa eres tu mujer que baste en algo de la vida Tan solo con tu risa vas sanando mis heridas Esa eres tu mujer la que convierte en mis lagunas En manantiales de amor donde brotan mis fortunas El amor vive en un templo que está hecho para dos A mi me quieres tu y a ti te quiero yo Tan solo quiero decirte que este amor es poesía Que tu alma se ha fundido para siempre con la mía Yo no te pido la luna Tan solo quiero el momento Para pegarme a tu cuerpo y decirte al oído todo lo que siento Vas a ver la travesía Que llevaré por tu cuerpo Me veré de aquel rocío bendito que deja la madrugada Que ella me la puso en China Que ella me la puso en China Yo que no me lo esperaba Yo que no me lo esperaba Yo que no me lo esperaba Ella me estaba casando y bajando a la jugada Ella me estaba esperando pa' subirme en la parada Ella me besó, ella me enamoró al tiro de la manzada Ella me la puso en China Yo que no me lo esperaba Ella me besó, ella me enamoró al tiro de la manzada Niña Ella me la puso en China Yo que no me lo esperaba Bueno pa' arriba la manzada Ella me lleva al paraíso Ay, como me dijo esa cosita que me hizo Ella me lleva al paraíso Ay, como me dijo esa cosita que me hizo Esa chiquita Ella me lleva al paraíso Ay, como me dijo esa cosita que me hizo Dale cintura Dale cintura otra vez Ella me lleva al paraíso Ay, como me dijo esa cosita que me hizo Ella me lleva al paraíso Ay, como me dijo esa cosita que me hizo Ella me lleva al paraíso Ay, como me dijo esa cosita que me hizo Ay, como me dijo esa cosita que me hizo